En otros temas, todavía hay estado de alerta y la playa continúa cerrada en Delmar, California, después de que un tiburón atacara a un hombre mordiéndolo en el torso, en el brazo y en la mano. La víctima está hospitalizada y salvó su vida porque iba en un grupo de una docena de nadadores que entrenaban juntos y acudieron rápidamente a ayudarlo. Al ver que el grupo luchaba con algo en el agua, un salvavidas, quien acababa de llegar al lugar, se lanzó para rescatarlos. Se cree que se trataba de un tiburón blanco joven. Ya hemos reportado por lo menos siete ataques de tiburones en el condado de San Diego durante los últimos 20 años. Y siempre la gente cuando piensa tiburones piensa rápidamente en California, sin embargo es el estado de la Florida el que cuenta con más ataques de tiburones, pero no es de preocuparse porque las posibilidades es una en casi 18 millones. Cuidado, pero no para satanar más. Así es, así es. Y sobre todo en algún momento del año específicamente hay que estar mucho más alerta que en otros tiempos. Por ejemplo, verano es uno de esos momentos.